Hola, mi nombre es Karla y estamos aquí en la inauguración de la tienda Agata Rosa y Karla Álvarez. Agata Rosa, Bay Sofía Rúas y Karla Álvarez, antes estaban en una tienda más pequeña, en un centro comercial mucho más pequeño, en la avenida Universidad. Ahora se está mudando al Mall Delicias Plaza, un centro comercial mucho más conocido y prestigioso de la ciudad de Maracaibo, en el cual estamos demasiado felices y contentas por lo que hemos logrado, tanto en el cambio de localidad como en la tienda como tal. Aquí van a encontrar todo para la mujer, tanto accesorios como ropa. Sofía Rúas se dedica a hacer accesorios para damas, generalmente son personalizados, si necesitas alguna prenda personalizada con algún nombre, algún motivo especial, una profesión, un motivo, lo que sea, ella de verdad es la encargada para eso y ropa, en mi caso, Karla Álvarez, para todo tipo de mujer, para la mujer del día a día, la que va a la oficina y después de luego puede ir a tomarse un café o puede irse a tomarse unos tragos sociales con sus amigas. Me siento muy orgullosa y hablo por mí y hablo por Sofía Rúas. Estamos orgullosas, luego de, sabemos todo lo que está pasando en el país, la situación país en la que estamos y a pesar de, tenemos mucha gente apoyándonos y dándonos ese siempre, ese impulso a que sigamos, que nadie nos detenga y pues qué mejor que celebrarlo con una inauguración así, con la gente que queremos, la gente que nos apoya y que nos quiere. Sofía Rúas, la dueña y la persona que está detrás de Agatha Rosa, va para un año que se fue del país por cuestiones del destino y pues esos meses que van han sido duros ya que, bueno, se le extraña muchísimo. Nosotros teníamos ya cinco años en una tienda, en la tienda anterior teníamos cinco años juntas y fue una tienda que creamos juntas, que diseñamos juntas y bueno, hacer esta tienda como sola, pero no tan sola, ha sido como emblemático y duro a la vez, porque sin embargo ella persona que no está aquí, siempre ha estado presente vía WhatsApp, vía llamadas, pero igual su presencia ha hecho falta. Se le extraña muchísimo, pero yo sé que pronto va a poder venir y va a estar aquí conmigo y vamos a celebrar juntas esta abertura.